Finalmente, los resultados de la corrida de SWAT nos permiten visualizar los registros de diferentes maneras. Recordémonos de que ARSWAT, después de su corrida, acá en el simulador, en el RUNSWAT, no permite leer las tablas de los resultados. Es necesario instalar un software desvinculado en ARMAS 10.8, desvinculado de la plataforma. No sé si en ARSWAT va a ser así, pero ya está la opción para instalarlo en ARSWAT. Entonces, vamos a entrar aquí a SWATCHEC, que es un software, ¿verdad? En el setup, prácticamente yo elegí dónde se encuentran los resultados de la tabla, ¿verdad? Tenemos que 40 años de registros, ¿verdad? Locales. La cuenca tiene 300 kilómetros cuadrados, los HRU son 317 y las subcuencas son 35. Nos vamos a la hidrología, ¿verdad? Vemos los parámetros hidrológicos, el porcentaje, ¿verdad? Dentro de la misma cuenca, ¿qué porcentaje es la que cubrieron del total de humedad que hay dentro de la cuenca? Vemos la precipitación, que son 1.000 milímetros, 1.090 en promedio para los 40 años. La evapotranspiración real, 594, la evapotranspiración potencial, 1.501. Tenemos también lo que es la percolación, 1.168.71, perdón, las correntías superficiales, 220. Recordemos que todos los datos están en milímetros, en milímetros, ¿verdad? Si se multiplican por el área podemos regular el total. También tenemos la escorrentía subsuperficial que retorna al agua, 130.59, ¿verdad? Entonces tenemos prácticamente todos los parámetros de nuestros registros necesarios para poder simular la cuenca, ¿verdad? El balance hidro. Entonces acá precisamente están los promedios mensuales para los 40 años. Estos datos yo los puedo marcar acá, ¿verdad? Copiarlos y llevármelos a Excel, ¿verdad? Porque aquí están prácticamente las escorrentías promedios mensuales para nuestra cuenca en estudio, la evapotranspiración potencia en de otros datos interesantes. Posteriormente tenemos los sedimentos, ¿verdad? Que en promedio van a ser recarreados por nuestras corrientes. El ciclo del nitrógeno promedio, ¿verdad? Una aproximación, el ciclo de fósforo, ¿verdad? También tenemos la demanda de las plantas de fertilizantes, ¿verdad? A falta de, por ejemplo, de nitrógeno y fósforo removido por el suelo, ¿verdad? Y así tenemos una serie de datos interesantes por acá que pueden ustedes, precisamente, aquí tenemos por cada tipo de uso y cobertura dentro de la cuenca tenemos su área, su número de curvas y una serie de datos, ¿verdad? Como el promedio de la variación de energía en el suelo, la participación promedio para cada uno de esos usos y coberturas, las correntías, etc. Y de esas maneras es que podemos analizar todos nuestros resultados. Sin embargo, hay una carpeta que nos vamos aquí a la opción de SWAT, la corrida 1 o 2, la corrida 2, ARTSWAT, ¿verdad? Nos vamos a escenarios default, ¿verdad? Y en el table outputs, ¿verdad? Vamos a ver las salidas, aquí está el table outputs y le voy a dar doble clic en SWAT, ¿verdad? Y aquí podemos ver en un archivo de access, ¿verdad? Datos del HRU, podemos ver los datos por subcuenca, por ejemplo, acá está el año, las subcuencas, son 35 subcuencas, el mes, el primer mes de 1982, el área y todos los datos del balance. Precisamente aquí podemos ir al mes 2, al febrero, está por cada subcuenca, 35 subcuencas, sus áreas, y así nos vamos a todos los registros y conforme va aumentando, por ejemplo, en el mes, en el mes 10, que es octubre, vean los registros, la dinámica que tienen, porque ya es por el día, por la morada de sueldo. Esto se puede migrar a Excel, ¿verdad? Podemos marcarlo, copiarlo, o bien migrar el archivo a Excel, y dentro de Excel podemos hacer una serie de análisis, como lo vemos acá, aquí están todos los datos que migramos de access a Excel, estos datos solo son para el año de 1982, ¿verdad? Que realizamos unos cálculos, ¿verdad? Acá, para el año de 1982, solo son los registros para el año de 1982, invertimos los datos y realizamos un análisis total anual, ¿verdad? Que está acá, en la parte de abajo, y aquí están los registros para los diferentes panajes. Bueno, eso, eso es para 1982, y también en Excel podemos analizar el resumen de los datos mensuales y graficarlos, y bueno, tenemos aquí unos conceptos de los acrónimos que utiliza precisamente SWAT, que también está en un archivo de access dentro de la plataforma SWAT, que podemos consultar sobre qué significa cada uno de los parámetros que estamos utilizando. Entonces, ese es un aporte bien interesante porque nos aclara cuál es el concepto de cada acrónimo que utiliza en cada campo que estamos analizando, que es bastante intendible dentro del punto de vista del balance hídrico de suelo y el manejo de los ingresos. Ok. ¿Correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solo aquí podemos consultar información, sino que en las bases de datos de access del mismo software para revisar todos sus registros necesarios para poder interpretar, analizar mejor los datos que hemos obtenido desde SWAT. Gracias.